Con las manos arriba haciendo palmas, palmas Tú, 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 no tenerte cerca de mí Desde el momento que te llegué, mi amor Te lo brindé con todo mi ser Porque te quiero yo solo a ti Yo solo a ti ¡Ah, bien! ¡Y ahora! Con más ritmo y sabor Noche azul de Vito Mendiato Me canta con amor Teni Navarro ¡Buena! ¡Oscar Gamarra! DJ Miguel Ferreira Sufro No tenerte cerca de mí Pasan los días pensando en ti Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Pienso No vuelves No vuelves yo lloraré Y de pena me moriré Yo explotando Oh, explotando Explotando Oh, explotando Desde el momento que te llegué, mi amor Te lo brindé con todo mi ser Porque te quiero yo solo a ti Yo solo a ti Ya no sufras Aníbal Cuadros Y la gente linda de Caudería ¡Buena, rico! ¡Buena, rico! ¡Buena, rico! ¡Buena, rico! ¡Buena, rico! Te supo no No tenerte cerca de mí Pasan los días pensando en ti Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto, te quiero tanto Pienso que si no vuelves yo lloraré Y de pena me moriré Desfrotando, desfrotando Desfrotando, desfrotando Desde el momento que te llegué, mi amor Desde lo que tengo todo mi ser Porque si quiero yo quedo en ti